Medusa Pan, pano Deligo sex Sonido candeloso Sin fina Con un momento sendero Paya esa canción, pai Paya ese tema, pai Oye que sabroso Rica la marimba Rica Sampoesana Rica Sampoesana Vete para acá, mire y botellama para parantear Para disco Ray Botellama para parantear Para mi copano chance de la Satejama El sombrero Sampoesano Que rico tema eh Y lo vamos a vender ¿A qué? Al continente americano En la cumbia Y en la maca Del peñón Del peñón En los tambales Se destaca la nación De San Juan de Oregón De San Juan de Oregón Cumbia Sanito Sibonet Llegamos los bombis de Culhuacar Chemagnolo Vámonos primos del padroso del hueso Y el simbolita Vinci como Pini, Shaul Sampito y Sagato En la cumbia Es el que suele para el Oscar y el Erizo Parmáticos de la 12 Toma los verdes y las verdes Rica Sampoesana Toma los firme del movimiento Allá en Chicago Irinoj Felicidades a los tamales A Don Mario Linares Por crear Este proyecto Que hace muchos años Nace La bala de Culhuacán Los latos Saludos para la realización Tremillita del guión de Chucho Ayer Metro Busqui Dale Sabrosito Joana A la millés y Vargas Ahí va Ahí va Ese caballo simbolero de la presa nacional Chirigüiri Ay Pero simbolero le hacemos algo Sonido Simbolero Linda Sampoesana Vete para el Ahí va Mismo te llama Para el viento de la colonia Sonos Prieto y El Iván Vamos los vientos de Peralviño Esos vientos Sampoesana Ya llegó Luzos De Cartagena Y Susposhas Nos vemos El viento americano Ay Semana Santa Y la maca El peñón El peñón Allá en Acapulco Allá en Acapulco El bombón Esos vientos y vetas Juvia Allá para Jacobo Y el Matanas Eloís Al Carlito Y la Is Aja Organización Pano de Perro De Cuauhtemay Sonido Siboney Allá para Fernando Y Luis Y la chica León Ese viento De la Cerro Prieto Qué bonito tema Para el niño La nollera Alma Chabeli La Coda del Ocho Venga la maripa ¿Cómo se llama? Chiquimix Ya nos vino hoy Valescomer El obre El burra El ablix Choche, Cascas, Caña, Pinti, Leo, San Juanico Chicos en Agustín ¿Para qué? Por los primos de Matamoros Fluxinonia Allá está la señora Nero Mira vos Ese pintoñito de la nueva Puro Miami Puro Miami Sonido Siboney Qué tema Qué tema Saludo para Saldi Menos El amigo Lelo Ya llegó Pedro Ruiz El de la voz perrona Colón y el sol ¡Olé! A decirle los niños Desde San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro Banano Banano Vaya la San Buençana Banano Sonido Siboney No la delincuencia 190 Kevin Aguilar Pico Cerreno Tío Gil Para todos los de la colonia Sol y Pedro Ruiz Hoy sonidos de San Pedro El Guine y el Memín Puti, Tragedia, Román Cachete, Sonido, Primo, San Matamoros Mayor el peñón El mayor de corazón Sonido Siboney Ajá Oye que sea ahora Que diga Marimba Esa Marimba va a la banda cuiva del Chucky y el Conso Allá para el Padilla Vamos a mirar Los Negritos de la noche La banda chinera del Ficus La Pensil Guasdol Peñón De los Diablos A la mema de los Amandes de la noche Al ver Vamos a teñer A bordo Daniel del Tepito y el Flaco de la... Rebeca ¿A dónde? Al continente americano ¡Ándale eso! La maca La maca Desde el segundo El segundo Se destaca Una banda pátula Crazy Igual Que ni mil chicharubix ¿Qué pasó Concha? Concha Dice Conchita Ahí ve ¡Vivo! Écheme la guachalaca Para mi Cati Mejía y el famoso Quix Para mi Cati Mejía y el Chico Coquera Sí Y Coquera Ahí va Para mi niña Juliet Simonera Salatanga Ya usa tanga y roja ¿Eh? Salón, mi comando, el ritmo, pura jacalandia Allá para el Rejón de la 425 de Amaltraco La banda de los Dos Veños y del Tepito Para mi Cati Mejía y el Chico Coquera 425 de la banda racera El Chalón de la Cancilla Sonido Sibonero La inversión simonera con los tamones Con los tamones seguidos La inversión de los simoneros en los seguidos ¿Eh? Tremenda Ale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Uy! Cueva Samba Sala Vente para acá Allá para si papá Miguel Panchón Miguel Simardas Allá para el Mañuelos y la banda ruda El sombrero se fue sano La banda de los Beche, de Loris y el Choco Se vende A el queso de la calle que le da los rayos y el Rosario Es el Calafi Es el Calafi El abuelo El combateante abuelo El vieja Nadia Sibonero se conozco Sonido Sibonero Sibonero Ajá Venga ese tambor Minilu y ya El design y su fresa simonera Ahí nomás Ahí nomás Ese saxofón Lo hagas a ver Polita por favor La mano del Dulpetlato Somos el 14 de febrero Sibonero y Barraco La clave Fudimips Superquique César son mises Ayer nos vemos en Dulpetlato y KTP 14 de febrero Sonido Sibonero Venga la maripa Y que sabroso Ajá Ajá Y vamos a ver Ese balón Su balón El peluca Oye Hasta ahí en los cintocables El peñón de los rayos La máquina de corazón Para dar sin el pelón Los discapantes a la goza El pelón de su esposa linda Todo el viento negro El picos y su esposa Fuera de delincuencia 190 Para Mónica, un polido y el famoso Masus Para el pico, los enemigos de Isacalco Venga su puestano Vete para acá Miri, vos te llaman Para mis hermanos, Quirós Miri, vos te llaman Para los mega borrachos compulsivos ¿Dos eran ustedes? Esos perros han puestano ¿A los son otras? Para el chico, el ruido y el ascapó Los tamales, los tamales El señor El malguín Se destaca, se destaca la nación Se destaca la nación Se destaca la nación Cuatro de marzo, sensación, Canel Cinco de marzo, la conga Allá con los fachis Oye Es el quiche Fueron peñón, quince de Cuernavaca Y cercanos inalcanzables Julián, Nardo, Guayayay El oso, Juan y Higüero Vamos, dice Acá va la champuenzana Para Tania Soto Vamos, los detalles del Armindo Saragosa Para Carino y los Uvas Mayela Ay, 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 que pinche de Cuernavaca ¿Ya está listo? Bueno, pues vamos a decirle, jóvenes Que vamos a hacer un breve descanso